Hola amigos de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez en la ciudad hermosa de Guadalajara, Jalisco, en el estado de Jalisco, la Perla Tapatía, la famosísima Perla de Occidente. Les voy a mostrar una entrevista y lugares donde puedes visitar la ciudad de Zapopan y de Tonalá. Acompáñenme en este recorrido sobre esta hermosa ciudad de la Perla Tapatía. Dice el alma de provinciana, huele a esa limpio rosa temprana. A ver de cara fresca del río, son mis palomas, su caserío, Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. A ver de cara fresca del río, son mis palomas, su caserío, son mis palomas, su caserío, son mis palomas, su caserío. Quiero decirte una cosa, tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel reboso, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Para Nando el Mundo me encuentro en esta ocasión aquí en la ciudad de toda la parte de la hermosa y histórica ciudad de Guadalajara, municipio. Voy a entrevistar a una persona que nos va a dar un poquito más de referencia sobre este lugar donde estamos para que todo el mundo conozca un poquito y visite nuestro hermoso país México. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Omar, soy promotor turístico de aquí del municipio de Tonalá y esperándonos aquí con los brazos abiertos. Cuéntame un poquito sobre Tonalá, sobre su historia. Tonalá viene del náhuatl, antes se conocía como Tonala, ese era el vocablo que se llamaba, se usaba lo que era el tezcueque y el coca como dialectos aquí. Tonalá, un poco de su historia es más que nada de cuestión de evangelización. Aquí llegaron los españoles el 25 de marzo de 1530 a manos de Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el que conquistó estas tierras. Y al llegar aquí se origina una batalla en la cual se da un santo apóstol que baja del cielo, que era el santo Santiago, que es el que somete a los indígenas y de ahí se da lo que es la evangelización. Empieza la evangelización con lo que son los franciscanos por más de 50 años, para después quedarse aquí los agustinos. Un poquito de la historia de Tonalá. Perfecto. ¿Tonalá se fundó en qué año, me dices? Se fundó aproximadamente en 1806, fue cuando llegaron los primeros pobladores aquí a Tonalá. Pero Tonalá en sí llegó, lo que fue la evangelización, en el año de 1530. ¿Y se conformó, se hizo parte de Guadalajara? Sí, eso ya fue posteriormente cuando se hizo lo que es la ciudad metropolitana, sí, más o menos en el año de 1999. Fue cuando se empezó a hacer lo que fue la ciudad metropolitana y de ahí fue cuando pasó a lo que es, este, a ser parte de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué lugares recomiendas para la gente que visite de aquí de Tonalá? Tonalá tiene mucha cultura religiosa, por hablarle un poco, contamos con el segundo templo más antiguo de lo que es la zona metropolitana y sus alrededores, contamos con un santuario dedicado al sagrado de Jesús. Correcto. Sí, y contamos con unos murales que representan la época prehispánica, colonial y actual de Tonalá, en lo que es la presidencia municipal. También como símbolo de aquí de Tonalá, lo que es el Cerro de la Reina o Cerro del Ombligo, que ahí fue donde se originó la batalla y se supone que ahí era donde estaba el templo de la Sigualpili, antes gobernante de aquí de Tonalá. Muy bien, comida típica de aquí. Sí, comida típica, aquí antes se daba lo que eran las bolitas de masa, se daba lo que eran las bolas, el agua de lima, aquí también se da mucho actualmente el tejuino, una bebida de maíz, se da lo que es la birria, también de aquí que es comida típica de lo que se da en esta parte, y pues lo tradicional que es en todo Guadalajara, como sabemos que son las tortas ahogadas, que también aquí lo manejamos, en esa parte de Tonalá. Pues muchas gracias por la información, saludos al canal Dando al Mundo. Estamos a sus órdenes aquí en Tonalá y bienvenidos, los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Estoy por fin aquí, en el Cerro de la Reina, en la ciudad de Tonalá, Jalisco. Voy a subir todas esas escaleras para llegar allá arriba. Dando al Mundo, los sacrificios que tiene que uno hacer en los viajes de mochilero, ¿verdad? Bueno, para adelante y vamos con todo. Voy para arriba, uno, tengo que subir hasta allá arriba, imagínense, dos, tres, cuatro, y voy contando escalones. Escalera, cuatro mil novecientos sesenta y dos. Ahí voy, aquí es cuando dices, ay Dios mío, tengo que dejar de comer tanto pan y ponerme más fitness, lo prometo. Promesa del osito bimbo y si no que se le caiga el mandilito. Ahí vamos. Después de subir tantas escaleras, ya casi llego al Templo de Piedra y aquí arriba del Cerro de la Reina. Agarro un poquito de aire. Por fin. Logré llegar al Templo de Piedra. Aquí, en el Cerro de la Reina. Aquí les muestro el Templo de Piedra. Y vamos para este otro lado. La parte del Gran Templo de Piedra. Al feliz heroísmo de la Tolteca Monar. Que al despreciar la idolatría abrazó el cristianismo. Ok. Sí, muy a la fuerza, obviamente. Que los frailes los torturaban. Pero bueno, no le digan a nadie. Y aquí están otras formaciones de piedra. La piedra más grande. Colaborenme en los comentarios para que me digan un poquito más de historia. ¿Por qué no encontré un historiador que me pueda echar la mano aquí? Y al estar viajando de mochilero, obviamente no. Te voy. Me gasen algunas partes para subir y meterme a lo que es este... Gago. Y desde aquí les muestro... Aquí se ve la ciudad de Guadalajara. Lo grandésima que está. Para que tengan una idea... Más... Está enorme la ciudad de Guadalajara. Saludos para todos. Nando al mundo. Desde aquí, desde Tonalá. En el Cerro de la Reina. Tonalá, Jalisco. México. Mi hermoso país. Amigos, si estás pensando en irte a Europa por la Torre Eiffel. Muna mama, charri... Todas esas cosas. Y no conoces tu propio país, México. Obviamente estoy hablando si eres mexicano. Visita México. Te falta demasiadas cosas por conocer. Tenemos una rica cultura, tradiciones, gastronomía. Que no vas a encontrar en Europa, monsieur. Visita México. Muy hermoso. Reportando. Para Nando al Mundo. Fernando. Hola. Hola. Nuevamente me encuentro aquí. En el centro de Guadalajara, Jalisco. Vine a visitar la famosa Casa de los Perros. ¿Qué es esta? Lamentablemente encontré el edificio clausurado o cerrado. Algo me dijeron así que estaba como que cerrado. Vamos a ver si se ve. Un poco esto de aquí. Quería entrar para poder ver un poquito sobre las leyendas que se cuentan sobre esta casa. Que fue edificada por uno de los grandes tequileros. El famoso José Cuervo. Pero al parecer está cerrada. A estar en reparación. Pero al menos aquí la tienen. Bueno, al parecer no pude entrar. Me informan que está la Casa de los Perros en remodelación. Ya será para la próxima vez que regrese aquí a Jalisco. El gobierno del estado de Jalisco está remodelando, como ustedes ven aquí. En parte de la plaza ya hay muchos monumentos que se encuentran cerrados. Hay aquí otra iglesia. Ok. Este monumento sí está abierto. Se llama la iglesia de San José de Gracia. Un momento, voy para adentro. A ver, otros monumentos del gran clero católico. Bueno, pude entrar por fin a la iglesia. Como les mostré en las imágenes. Estaban en misa. No pude grabar mucho. Pero ahorita voy caminando para otra parte de esta zona de Guadalajara Centro. Otro de los monumentos, iglesias y cuestiones aquí que les estoy mostrando. Ya para cerrar el video les voy a mostrar otra parte. De aquí se va a ver también la Casa de los Perros. Lamentablemente no pude entrar porque está en remodelación. Vamos a otra plaza a caminar. Para que ustedes vean la reforma. Bueno, hasta ahora esto es Guadalajara. Nando al mundo. Nuevamente aquí. En la catedral de Zapopan. Saludos. Desde el hermoso estado de Jalisco. Me encuentro en Zapopan. Para el canal Nando al Mundo. Me subiré un poquito más sobre aquí, sobre el estado de Jalisco. Un poquito sobre este país México. Saludos. Hola nuevamente Nando al Mundo. Termino el video donde lo empecé. En Zapopan, Jalisco. Para despedirme de este hermoso estado de Jalisco. De Guadalajara. La ciudad, la perla de Occidente. La perla Tapatía. En el momento voy a hacer un pequeño recorrido ya para terminar. Y partir el día de hoy para Puerto Vallarta. Para mi nueva aventura. Directo hacia Los Cabos. Saludos. Nando al Mundo. Recorro lo que son los puestos de comida. Estos son camotes. Calabazas en dulce. La iglesia de Zapopan. Nos despedimos del hermoso estado de Jalisco. Ya habiendo recorrido Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Como también sus pueblos de Ajijí y Chapala. Sus monumentos tan bonitos. Esta es la iglesia de Zapopan. En Zapopan, Jalisco. Esta es la iglesia de Zapopan por la parte de adentro. Para que se vayan y conozcan un poquito más. Sobre las iglesias de México. La plaza. Su hermoso kiosco de aquí del centro de Zapopan. Qué hermosa escultura. Es un rostro. Por dentro de este hueco uno se puede meter. Está aquí también. En Zapopan. Aquí vemos el águila devorando una serpiente. Qué símbolo de nuestra bandera mexicana. Esta águila que devoró una serpiente fue puesta ya que cuando se descubrió, bueno, cuando los mexicas, los aztecas, perdón, llegaron a fundar la hija Tenochtitla, su dios, les indicó que tenían que fundarla en donde encontraran una águila parada en un nopal devorando una serpiente. Y ahí es donde construyeron, en un islote, en agua, en un lago, lo que se le conoce ahora como la Ciudad de México. Pero aquí en Guadalajara se hace honor a el sello, el símbolo de nuestra bandera mexicana con esta águila y el nopal devorando una serpiente. Estoy aquí en Zapopan. Zapopan. Saludos para Nando al Mundo. Quedé enamorado totalmente de aquí, de Guadalajara, Jalisco, sus municipios, sus ciudades. Increíble gente, amable, la comida, la cultura, las tradiciones, todo. Les recomiendo que visiten Guadalajara. La Perla Tapatía. Aparte de chicas guapas, la comida es excelente. El trato que te da la gente muy cordial. Súper fácil de moverse aquí en la ciudad, aunque haya tráfico y distancias no son tan pesadas. Este viaje no me salió tan caro. Yo me gasté 3.500. Para todos aquellos que quieren mochilear para acá, pueden hacerlo hasta menos moviéndose con autostop. La verdad vale la pena que visiten Jalisco, que visiten la ciudad de Guadalajara. Saludos y bendiciones. Paseo de las sombrillas. Todo está lleno de sombrillas. Todo, 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 todo está lleno. Guau, ¿eh? Y en tu visita a Guadalajara no te puedes perder las famosísimas tortas locas del Mercado San Juan de Dios. Que nos tocó probar estas hermosísimas, tan grandes y hermosas. Son tortas de pierna, de puerco y están geniales. Y bueno, me tocó aquí compartir con unos amigos, un fitriones de aquí de Guadalajara, Jalisco. Hermosísimas tortas locas del Mercado de San Juan de Dios, que está situado en el centro de Guadalajara, aquí en Guadalajara, Jalisco. No te lo puedes perder. Te lo recomiendo, te lo recomendamos plenamente. Y aquí estamos comiendo todos, ¿eh? Claro, no se lo pueden perder. Bueno, desde este video paso a despedirme. Porque vamos a comer, obviamente. Pero sobre todo, para no hacer este video más largo. Luego después les digo las reseñas, cómo estuvieron todas las tortas y lo demás. No se pierdan en la parte número de Guadalajara. Mando al mundo. Gracias.